El Teatro Emilio Gavira acogía unas jornadas formativas sobre las altas capacidades incluidas en el Plan Estratégico de Inteligencia Emocional y Bienestar Socioemocional de la Comunidad Educativa de Castilla-La Mancha, organizadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, dirigidas al profesorado, equipos directivos, orientadores y especialistas de centros educativos de la región. Unas jornadas que van dirigidas al profesorado, a los equipos directivos, orientadores y especialistas de los centros educativos de nuestra región, de nuestra comunidad educativa, con el fin y el objetivo de poderles dotar de herramientas, de recursos que les sirvan en su día a día para dar una respuesta educativa adecuada a los alumnos con altas capacidades. Alrededor de 400 profesionales han participado, lo que demuestra el interés suscitado. Cerca de 400 profesores y profesoras de nuestra comunidad y que a lo largo de la mañana y de la tarde de hoy, a través de diferentes especialistas y diferentes expertos, van a poder aprender y conocer, por un lado, el marco teórico de las altas capacidades, todos los falsos mitos, falsas creencias que giran en torno al universo de las altas capacidades, así como experiencias que puedan llevar a sus aulas y que nos las darán a conocer diferentes profesionales de nuestra región. La directora general de Inclusión Educativa y Programas del Gobierno de Castilla-La Mancha y el concejal de Educación, Mariano Cuartero, quiso destacar el compromiso del Gobierno regional de dar una respuesta a alumnos más vulnerables, como son los de altas capacidades. A la inauguración asistía la alcaldesa Rosa Melchor, quien aseguraba que estas jornadas refuerzan las políticas educativas de nuestra ciudad. Como decía, destacar el compromiso del Gobierno regional en cuanto a la formación de calidad de todos nuestros docentes para dar respuesta a todos nuestros alumnos y en especial a los más vulnerables y dentro de este grupo de vulnerables se encuentra por los aspectos emocionales acordes a ellos también los niños con altas capacidades. Se trata de la tercera ocasión, como recordaba la alcaldesa, que Alcázar de San Juan acoge unas jornadas relacionadas con el alumnado de altas capacidades, puesto que en 2016 y 2018 la Asociación de Familias de Niños y Niñas con Altas Capacidades, Galileo, organizó un encuentro formativo. Unas jornadas que vienen a reforzar todo aquello que ya se hace desde Alcázar, un lugar en el que tenemos también un programa efectivamente integral e inclusivo para todas las capacidades, no solo para las altas capacidades, sino para todas las capacidades. Un programa que además está basado fundamentalmente en la convivencia, en la familia, con 15 actuaciones pendientes. La alcaldesa también recordaba cómo el Teatro Emilio Gavira vuelve a acoger un encuentro regional, lo que pone en valor la ciudad de Alcázar como corazón de la mancha y centro regional.